Muy buenos días, señoras y señores consejeros, señores viceconsejeros, amigas y amigos. El Gobierno del Principado da un paso más en la mañana de hoy a tomar posesión, formando parte del equipo de Gobierno los cinco viceconsejeros cuyas viceconsejerías publica hoy completas el Boletín Oficial del Principado. En el Boletín Oficial del Principado aparecen las siete viceconsejerías con las que contará el nuevo Gobierno del Principado, tres menos que las diez, que con este rango formaban parte de la estructura orgánica del Gobierno anterior. Y doy la enhorabuena a los recién nombrados viceconsejeros, agradeciéndoles muy sinceramente su disposición para asumir las altas responsabilidades que a partir de este momento tienen encomendadas. Están pendientes de nombramiento dos viceconsejeros, el viceconsejero de Relaciones Institucionales, cuya viceconsejería está escrita a la presidencia del Principado, y el viceconsejero de Educación y Formación Profesional. Porque la persona propuesta, Miguel Forasteti, ha declinado por razones personales la aceptación de su nombramiento, que la propuesta había sido aprobada en el pasado Consejo de Gobierno y valoró mucho las razones de Miguel Forasteti y espero seguir contando con su colaboración en los distintos ámbitos en los que las responsabilidades del Principado van a requerir de esfuerzos y de compromisos con personas como Miguel Forasteti. A los viceconsejeros les quiero decir algunas consideraciones que se podrían considerar reflexiones de perugurio, pero a veces no está de más recordar lo obvio. Vice, vice, quiere decir cargo alternativo. Y por lo tanto, asumen todos ustedes responsabilidades alternativas en las respectivas consejerías bajo la dirección jerárquica de sus respectivos consejeros y consejeras. Y como cargos alternativos, el modo de trabajo lo definiría gráficamente como el trabajo en TASEM. El tándem significa que dos personas se complementan, dos personas o dos elementos, los tándems en el transporte, pues son dos ruedas unidas por un eje que se complementan y aquí son dos personas que se complementan. El consejero y o la consejera tienen los consejeros que tienen en estos momentos la responsabilidad de trabajar en tándem, en el pleno sentido de la palabra, que significa complementariedad y no suplementariedad. Y ese es el encargo que para formar el equipo, para ampliar el equipo, reciben a partir de este momento, por lo que su compromiso de dedicación y su compromiso de especialización, ambos se tienen que integrar complementariamente con las directrices que señale el consejero o la viceconsejera respectiva. Tienen, como es compromiso de todos, empezando por el presidente y siguiendo por las consejeras de los consejos, la obligación de trabajar a tres turnos. No se acepta a los dos turnos y, por lo tanto, la mínima dedicación supone un esfuerzo de laboriosidad que haga realidad lo que ha sido una marca, un compromiso público de esfuerzo por parte de los integrantes de este gobierno. La reorganización supone, por supuesto, racionalidad y esa es la razón por la cual este gobierno ha redefinido las viceconsejerías, pero también las ha reducido, lo cual significa austeridad. Significa austeridad sin que tengamos que perder ni un minuto para demostrar la evidencia. Las evidencias no necesitan demostración. Y por eso les aconsejo que nunca riñan desde la política con la aritmética. Cuando la política riñe con la aritmética, pierde la política. Sumar es aumentar y restar es disminuir. Y, por lo tanto, cuando un gobierno tiene nueve consejerías en vez de diez consejerías, resta el gasto público. Y, por supuesto, tiene menos efectivos humanos. Cuando un gobierno pasa de diez consejerías a siete, resta. Y los que pretenden convertir las restas en aumentos y las sumas en disminuciones no necesitan respuesta. Lo evidente no necesita demostración. De ahora en adelante, la tarea es completar la estructura del gobierno con las propuestas de direcciones generales, con las propuestas de la limetes y continuando ese proceso de racionalidad y de austeridad. Y me recuerdo, aunque yo creo que todas y todos ustedes lo recuerdan, que los árboles nunca se podan por el tronco. Los árboles siempre se podan por las ramas. Y, por lo tanto, el árbol de la administración del principado, que tenemos la responsabilidad de reorganizar, racionalizar y reducir, continuará su esfuerzo de adaptación, continuando cada vez en mayor medida, ajustándose a las necesidades y atendiendo a los recortes de las ramas innecesarias que no aportan ni calidad de servicio, ni economía principal. Y, en cambio, como todas las organizaciones que necesitan fuerza y músculo para trabajar a tres turnos, se caracterizan porque el músculo es esbelto, no es obeso. Y queremos una administración esbelta, es decir, una administración musculosa, una administración potente, una administración eficaz al servicio de todos los estudiantes. Y a ese objetivo, junto con las consejeras y los consejeros, los invito a partir de este momento en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.